Hola, buenas a todos. Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de BIM Arquitectura vamos a enseñar en esta ocasión a cómo poder generar tablas de cuantificación a través de Dynamo y exportarlas Excel. Llegará a tener en este caso una cantidad considerable de información dentro de una hoja de cálculo con apoyo de Dynamo. Voy a hacerlo somero, ustedes lo pueden hacer ya más a detalle porque no tengo nada generado. La idea de este script al principio va a ser tedioso, a lo mejor van a tardar un poco más que si la exportaran de un inicio, pero ya después si ustedes tienen ya una plantilla que manejen pues le va a servir el script para que pues la próxima ocasión tarden un segundo o dos segundos para poder realizar el proceso. Es como generar o desarrollar algo. Al principio cuesta mucho trabajo y ya después pues se viene todo el esfuerzo que se invirtió pues se ve recompensado por el proceso de automatización. Entonces esto es para prácticamente, hay un chico que nos lo pidió de Latinoamérica, es Omar Patsy. Entonces perdóname por no haberte lo hecho antes, entonces vamos a generarlo. En este caso yo tengo mi versión 2018 abierta de un ejercicio que ya tengo un montón de tiempo que no había tocado, entonces hay cosas que no definí bien, entonces por eso también no lo estoy generando correcto. Abriría dentro de gestión Dynamo. Y luego me iría en este caso a un nuevo archivo. Voy a utilizar dos herramientas funcionales que sirven para generar las tablas de cuantificación. Aquellos que no tengan conocimiento en Dynamo pues prácticamente pues les estaría enseñando de forma única, o sea, pues nada más les va a servir para esta ocasión, pero pues les recomiendo que se metan a un curso o que pues lo tomen, porque pues de otra manera pues no van a poder generar otro nodo diferente. Y bueno, vamos a utilizar los paquetes para poder facilitar esto y no se nos haga tan complejo. Y lo que tendría que irme es justamente a Package, buscar paquete. Y hay un paquete muy bueno que generó un desarrollador, una gente que tiene pues un conocimiento mayor del uso de Dynamo y que nos comparte pues su información a través de librerías. Y este paquete se llama Steam Notes, que es muy bueno, es de Julian Benoit, entonces le agradezco por este aporte que tiene. Lo único que tendríamos que hacer es descargarlo. Yo ya lo tengo descargado, por eso no lo descargo. Y pues nos aparecería dentro de la librería. Ok, muy bien. Después lo que tendría que hacer es justamente abrirla e irme a la parte de tablas y decirle que me dé o me jale el nodo de Get Calculation. Ok, ya por aquí creo que ya lo tengo, entonces. Vamos a ver, aquí están dos. Entonces, déjalo, elimino uno. Y aquí lo que me pide es justamente una View Schedule List y me pide un valor calculado, un nombre. En este caso, una String. Lo que tendría que hacer aquí es, esta es mi nombre en esta ocasión, que es lo que quiero jalar. Entonces, es una View Schedule, como dice. Entonces, tengo que hacerle caso a Dynamo y pues en este caso irme a Revit e irme a la opción de View. Dentro de View hay otra. Ok, Filter Overrider Sheet Schedule View. Ok. Vamos a ver. Para crear Shadow, agregar filtros, exportar, View Schedule, View Filtros. Esto es para hacerlo a mano, ¿no? Y hay otra que se debe llamar Views. Views así a seca. Entonces, no recuerdo bien ahorita dónde se encuentra. Está con mi buscador, que ya está dentro de selección en Revit. Ok. Como todavía lo busco en el buscador, pues ya la verdad hay cosas que no recuerdo dónde. Entonces, lo que tendría que hacer es buscar lo que quiero, ¿no? En este caso, quiero la tabla de cuantificación de vigas metálicas. Y pues este nodo lo conectaría con este nodo. Y luego me pide el nombre del valor calculado. Este nombre tiene que estar tal y como aparece aquí. Entonces, voy a utilizar un code block con comillas o puedo utilizar un string. Y mandaría llamar la sección. Voy a utilizar un watch para ver qué resultado me está arrojando. Y estamos en el header que da. Ok. Me está dando el nombre de la columna. Y luego me estaría dando los valores, ¿no? En este caso son estos valores. Correctos. Pues sí tenemos eso. Y lo que tendría que hacer, pues únicamente sería... Vamos a ver si me sale esta. Oh, ya tengo rata que no lo utilizo. Y... Ok. Secciones. Nivel de referencia. Para no hacer otro. Bien. Vamos a ver. Y ya, pero este vamos a ponerle un Lasing Cross Product. Ok. Bueno. Vamos a meterle... Este. Vamos a estructurar. Y pues vamos a tratar de meter este, ¿no? Para ver qué nos arroja. Me va a marcar un Warning. Porque sé que me va a marcar un Warning. Oh, ya hay dos longitudes. Entonces, longitud M. Le voy a poner este. Para que no nos confundamos. Y me va a marcar un Warning. Casi estoy seguro. Entonces, lo voy a ampliar. Entonces, lo voy a ampliar. Y bueno, tenemos... Lo que hice aquí fue prácticamente como crear una lista. La otra forma sería, pues, generar los nodos otra vez. Y, pues, irlos separando, ¿no? O sea, en este caso, mandar llamar uno, mandar llamar otro. Lo que hice aquí fue meter un encaje de Producto Cruise para que me hiciera esto. Ok. Tengo mi longitud M. 18.36. Entonces, si estamos bien. Vamos nada más a corroborar. Muy bien. Y, pues, esto ahora lo tendría que replicar. Control C. Control V. Pero, ahora con otra tabla, ¿no? Y esto sería con todas sus tablas que ustedes quisieran. Yo lo que puedo hacer aquí, pues, simplemente... Eh... Cambiar columnas metálicas por, en este caso, columnas de acero. Me va a marcar un Warning. Vamos a ver qué tenemos en columnas de acero. Ok. Entonces, por ejemplo, jalaría el Type. Jalaría Base Level. Structural Material. Y, bueno, ya sería, ¿no? Por ejemplo, eso. Ahora, vamos con un Watch para ver qué es lo que me está sacando. Vamos a ampliarlo para que puedan ver. Entonces, estamos sacando KB1, KB2. Y, bueno, vamos a ver las unidades. Si corresponden, entonces estamos muy bien. Y, bueno, esto tendríamos que hacerlo, a lo mejor, con otra tabla, ¿no? Tenemos columnas de acero. Tenemos ahora. Para no hacerlo tan largo el tutorial. Vámonos con los amacizas. No. Con muros de concreto. Ok, aquí, nada más. Lo que tendría que hacer es... Creo que tengo casi lo mismo. Entonces, nada más, aquí a lo mejor es el que voy a copiar. Y se llama muros de concreto. Otra vez el Watch. Y vamos a ver los valores que me arroja. Ok. Entonces, miren, aquí me está marcando valores nulos. Esto es porque... Prácticamente... Estoy... Está leyendo la columna... En este caso, la tabla tal y como va. Aquí lo que tendría que hacer para evitar eso... Y evitar utilizar más nodos. Sería aquí quitar la agrupación, ¿no? Decirle que ninguno. Y bueno, en este caso... Y ya está. Y ahora... Vamos a ver. Lo voy a suprimir. Y la voy a... Volver a generar. Para que se actualice. Y ok. Ya se actualizó, ¿no? Ahora bien. Ya tengo los valores, ¿no? Aquí en Dynamo. Pero... Bueno, para los que saben utilizar Dynamo... Recordemos que a veces... Es necesario, pues... Simplificarle la información a Dynamo. Para que pueda jalar. Aquí podemos ver que tenemos hasta L5. Entonces... Ojo, tendríamos que hacer un flatten... De L4. O... Vamos a ver si me sale... No me acuerdo. Ok. Vamos a ver, porque no me sale, voy a borrar el coplo, y hacerlo, no tiene que ser corchetado Entonces, creo que si debería funcionar teóricamente, bueno, la otra sería utilizar un flatten con n, le doy la lista, y le voy a dar el amor, que en este caso es 4, para ver si me saca la información como la quiero Ok, creo que me pasé, entonces vamos a darle un amont 3 Me anda fallando en mi computadora, entonces dejen volverlo a hacer, flatten Ok, ahora vamos a dejarlo así sin flatten, a ver si no me marca error Luego tendría que hacer un transpose, que es transponer la información, si la mando así a Excel, pues me va a marcar error Entonces ahí lo que estoy haciendo es transponiendo justamente la información Vamos a ver, tengo 4, voy a volver a utilizar flatten, a ver si me deja, flatten Este flatten no es, pero bueno, vamos a mostrar el otro flatten que si es Tengo un listado, tengo un listado y quiero que sea, bueno, vamos a ver al 2 Ok, era el flatten al 2 Entonces ya tengo mi información Vamos a invertir los papeles, este vamos a dejarlo acá, porque bueno, primero me importa hacer esto y lo va a hacer Ok, está muy bien El primer valor me aparece 0 Entonces vamos a utilizar El remove first item First item First item O como era, first item remove First item Ok, tengo este first item y luego vamos a remover getAddIndex remove addIndex ok creo que esto era así ok, sí ya tengo la información como la quería porque con este hubiera utilizado más nodos ok, y esto lo voy a generar igual de la misma manera para los demás entonces lo que podría hacer es únicamente usar control C y control V ok, ya está y de igual manera con este ahora aquí lo que tendría que hacer a lo mejor para no confundirme es subirlo clic derecho y crear un grupo y aquí de igual manera crear otro grupo y crear otro grupo después igual si quisiera pues me evito de poner todo esto y creo un nodo modificado para poder utilizar menos información y que la gente que no sepa utilizarlo únicamente lo corra ya sea desde Dynamo Player o desde aquí únicamente pues darle ok, ya tengo esta información ahora lo que quiero es que me lo mande Excel tenemos dos formas una es escribiéndolo con Excel el tradicional que tenemos y la otra es utilizando otro nodo que es Bumblebee y pues la verdad me ha decepcionado un poco vamos a ver si en esta ocasión no me decepciona ok B-Morph Bumblebee y es write escribir Excel y BB Data esto es la otra opción no se las voy a enseñar porque la verdad estoy seguro que se me vaya a funcionar y voy a enseñarles esta opción aquí false vamos a irnos a una carpeta aquí lo vamos a abrir nuevo hoja Excel voy a abrirla y por ejemplo aquí título 1 título 2 título x y bueno esta hoja esto lo estoy pensando como si tuviera yo una plantilla y bueno quisiera que únicamente me arrojara la información a la plantilla entonces sería cuantificación de vigas metálicas entonces o vigas vamos a ponerlas y vigas muros y columnas si no me equivoco algo así no para su caso pues serían pues las opciones correspondientes a todo lo que estén exportando para mi caso para este ejemplo lo voy a hacer así vigas en comillas para que sea string y bueno le voy a decir que comience en la columna en la fila 1 y en la columna 1 pero como tengo títulos en este caso me tendría que brincar este entonces tendría que irme al siguiente entonces me diría la fila 2 voy a guardarlo y bueno fila 2 bueno fila 1 porque tenemos que el valor es 0 el 0 significa que es primer valor entonces shade name y luego la información y el file path entonces lo buscaría file path aquí está y buscaría justamente pues mi hoja de cálculo si y para esto control c control v control v de hecho me excedí un poco nada más lo que tenía que haber hecho es esto v v ctrl c ctrl v ctrl v ahora sí aquí uno aquí dos bueno y serían varias no pero ahí sería vigas en este caso sería muros y columnas si no me mal recuerdo vigas vigas muros y columnas vamos a ver entonces tengo aquí sería vigas estas columnas y bueno este de acá serían muros no entonces lo único que tendría que cambiar a lo mejor sería el orden de esto para llevar un poco más y bueno todos van a empezar en lo mismo vamos a dejar un espacio y el espacio ok entonces tendríamos que agrupar la información no empezaríamos con el nombre vamos a quitar vamos a quitar la información para que sea más fácil entonces tenemos que empezaría en la fila uno y en la columna cero y esto sería para lo mismo columnas el nombre del plano igual comienza en la fila uno columna cero y por último este entonces muros fila uno columna cero es importante tener cerrada la hoja de cálculo porque si no no va a funcionar va a marcar un warning y bueno lo que faltaría entonces agregarla voy a ponerlo en manual para que no me abra el exer acá rato voy a ponerle la información la información y la información por default aparece que no vamos a sobreescribir que va a ser falso entonces si lo dejo y bueno una vez que ya tendríamos todas las tablas lo único que tendríamos que hacer es correrlo y como ven no sobreescribimos la información entonces si tuviéramos una plantilla en nuestra empresa para poner toda la cuantificación pues no serviría mucho esta forma de poder exportar la información tengo vigas tengo muros y tengo columnas entonces bueno espero después poderles mandar una información ya con un trabajo real ahorita como estoy en mi casa pues no puedo mandarles esta información espero que les haya servido el tutorial mi nombre es Luis Rodríguez y que tengan buena tarde